Bienvenidos amigos a otro video mas, a otro episodio mas, mejor dicho, de zombies Y en esta ocasión vamos a ir, ahora si, por fin, por fin, después de millones, no, bueno, miles de comentarios Hoy es Edgar, ve, invade una base donde haya gente que si te pueda disparar y yo así como de Ah no manches que agresivos esta gente y todo, pero vamos a ir a ver si lo logramos Miren, aquí están algunos zombies, me los voy a llevar, pero, eh, donde es la ubicación, creo que era para acá Si, así es, la camioneta es un poco dañada, salí a dar una vuelta, acá tipo rapid y furiosos Pero no me fue tan bien y quedamos un poco peor, tres puertas menos, pero eso es bueno En un apocalipsis zombies, a lo que yo sé, es bueno porque así tenemos menos peso Y ya no gastamos en quitarle las puertas ni nada Y podemos salir aún mucho más rápido del vehículo, eso es fabuloso Así que, vamos para allá rápidamente con esto Vamos, 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 vamos Por aquí nos metemos, por acá, por acá Así es amigos, también no se preocupen, no se preocupen Yo sé, me van a decir, oye Edgar, te falta acá un amigo ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde Edgar? Dínalo Pero, él se perdió amigos, como todos La mayoría de los amigos que tengo aquí se han perdido Uy, 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 se han perdido En esta ocasión, esperen, esperen Vamos a ir a invadir la base, pero primero Tengo que tener gente que me está ayudando Que me ayude a acabar con los que voy a invadir la base Porque supuestamente los reportes Es una base muy grande y con mucha gente Entonces vamos a ver si es cierto esto Vamos a ver, nos bajamos aquí Señora, 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 venga, 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 venga Ven, 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 aquí, eh, señora, venga, venga, venga Usted también, usted también, eh, eh, eh ¿Por qué corren tan rápido? Venga, 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 venga Eh, aquí no, aquí no Ven, 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 eh, eh Señora, señora, señora Venga, plucks Plucks Eh, eh, eh Agresiva la doña, vámonos Vámonos, vamos, corran, 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 corran Tenemos que llegar al vehículo Rápido, rápido Zombies, zombies, zombies Por todos lados Esto de las invasiones zombies ha vuelto Tan difícil, tan complicado Que cada día Hay más zombies A ver, ahí viene un zombie Ahí viene un zombie Corran, corran, súbanse, súbanse, súbanse Vamos, vamos, let's go Go, go, go ¿Por qué no me llevo al otro que está ahí? Porque ya no cabemos en la camioneta Y, pues, a ver, lamentablemente lo tendré que dejar Esperen, o déjenme ver si funciona Ah, ok, a ver Vamos a ver si funciona Vamos a ver si se puede subir este compatriota Vamos a ver si lo logra Porque vienen millones de zombies Bueno, miles de zombies Vamos, vamos, vamos No, amigos, creo que no se podrá subir Lo siento, amigo Nos vemos Hasta la próxima Vamos, vamos, vamos Con todos estos zombies A todo lo que da Sigamos con esto Vamos, vamos Y sí, vamos a invadir La propiedad de los los Esto se puede volver un poco complicado al inicio Pero Si lo logramos Va a salir Profesionalmente Así que Vamos a ver si lo podemos lograr Cuidado, zombie Y nos vamos A posicionar Aquí Porque esto Se puede volver Un poco difícil, amigos Así es Nos vamos a cubrir perfectamente Nos vamos a subir Arriba del vehículo Trataré de que no le pase nada A las personas que vienen conmigo Pero no prometo nada Esto se puede volver Muy complicado Vamos Vamos, 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 vamos Me han visto, me han visto Me han visto Ok, ok Viene, 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 viene Miren esta, miren esta Es una táctica super pro Vamos, vamos Recarga, recarga Explota, explota Explota Vamos, vamos, vamos Me están bajando la vida Me están bajando la vida Repito, repito, repito Vamos Y mi equipo Y mi equipo que venía conmigo Para ayudarme ¿Dónde están? Ha desaparecido toda la gente No puede ser Yo supuestamente lo haría Para que me ayudaran Pero Han desaparecido todos No, 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 no No te subas No te subas Ocultate, ocultate Vamos personaje, vamos Amigos Viene con un tanque Porque siempre ya estoy A punto de lograrlo Y sale gente Que no sé de dónde Pero ahora sí Vengo a acabar con ellos Vamos a investigar ¿Dónde están todos? A ver Déjenmelos, déjenmelos Por aquí De una vez Vamos a hacer esto Porque la verdad Siempre vengo Yo bien campante Vengo ya listo Para acabar con los zombies Y de repente Sale gente armada Como esta Miren Que no sé dónde es oculta Así que hay que acabar con esto Esto parece como Un tipo Eh Lugar de refugio Vamos a ver Si lo podemos acondicionar Un poco más adelante Porque la verdad Estaría genial Sigamos Sigamos con esto Miren la cantidad De zombies que hay aquí Y sí Este tanque ya lo tenía En videos anteriores Si no han ido a ver Vayan a verlo Está bastante bueno Yo se lo recomiendo Ok Nos vamos a meter por aquí Alguien más me dispara ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde me están disparando? Ok No veo No veo ¿Dónde están? Ok Ya lo vi Ya lo vi Viene 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 Ok Excelente No 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 Vamos 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 Aquí hay otro Aquí hay otro Miren No he acabado con él No es Oh wow No es posible No es posible Tiene vida infinita Esta persona Ok Ok Me están disparando Un poco más arriba Un poco más arriba Un poco más abajo Perfecto Perfecto ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen los disparos? Ok No No le pasó nada Es en serio Esta persona ¿De qué es? Ok Ok Excelente Vienen los zombies No los voy a dejar que pasen Aquí ya ha acabado Entonces me voy a bajar rápidamente Nos vamos a cubrir bien No viene ninguno No viene zombie por atrás Mi tanque se está incendiando No puede ser No, no, no Rápido, rápido Hay que entrar aquí Antes de que explote Si entramos aquí Vamos a subirnos rápidamente Este vehículo Por si llega a haber personas Ok Veo personas Voy a acabar con ellas De una vez Sirve que de aquí adentro No me hacen nada Porque este auto Está blindado Hay que sacar provecho De las cosas que encontramos aquí Vamos, vamos Tienen bastantes buenos vehículos Bueno, más o menos Un poco Hay que acabar con estas personas ¿Por qué? ¿Por qué acabo con ellas? ¿Por qué? Pues obviamente no les conviene compartir su refugio Su comida Sus vehículos Y recuerden amigos Esto simplemente es un videojuego Hay que subir por aquí Vamos, vamos, vamos Por favor, por favor Tienes que salir Ok Aquí hay más gente Creo que no se da cuenta Creo que ya se dio cuenta Ok, excelente Excelente, excelente Escucho gritos Escucho gritos Por aquí debe haber alguien Ok He salido Voy a entrar Ok Ok, perfecto Perfecto Vámonos No, no, no No quiero salirme No quiero salirme Ahí está Excelente Hacia adentro Y hay que retirarnos ya de esta parte amigos Vámonos, vámonos Rápido, rápido, rápido Cuidado Vamos, vamos, vamos Huyo de aquí Huyo de aquí Lo siento tanque Y vas a explotar Si no explotas Regresaré por ti después Corre, corre Tenemos que huir de esta zona amigos Porque se ha vuelto muy complicado estar ahí Hay que huir de aquí A ver A ver si hay personas Ok Si hay personas que pueden ayudar Eso es excelente Ya que así Solamente voy a ir por uno Voy a guardar este vehículo también Aquí a la zona Me siguen disparando Y ya estamos llegando aquí a la zona Donde se encuentran las demás personas No, no Ok Perfecto, perfecto Vamos por aquí Vamos por acá Excelente, excelente Aquí están todas las personas Solamente voy a ayudar a una Ya que no me puedo llevar a más Vamos aquí Me voy a llevar a la que tiene un arma Eso es seguro Porque pues me puede ayudar un poco más Vamos por aquí Subimos Otra vez Ven, ven compadre Ven, 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 ven Ven por acá ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Vente por aquí Conmigo, conmigo Vámonos, vámonos, vámonos Corre, 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 corre Dice En la noche los zombies son más peligrosos Vamos a ver si es cierto Al cabo traemos este vehículo preparado Para este tipo de ocasiones Miren, ya se está haciendo de noche Qué rápido Vamos compañero Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Tienes que subir aquí Por favor Vente, vente, vente Ahí está, perfecto Y ahora sí En tres Dos No, no, no Que despacito se sube mi carnal Aquí, todo lento y todo Hay que ir Ahora sí de esta zona, amigos Porque se está poniendo muy peligroso Uy, uy Yo pensé que eso se podían romper Pero al parecer no Son de metal O qué Son indestructibles aquí en el juego Vamos a todo Vamos a todo lo que da con este carrito Vamos, vamos ¿Dónde hay zombies? ¿Dónde hay zombies? De una vez Porque Eh Miren, ahí me están disparando Ahí me están disparando Obviamente quieren que le regrese su vehículo Que nunca van a volver a ver otra vez Porque Es increíble este vehículo Cuidado, cuidado zombies Le repito, le repito Vamos Ahí está Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Hay que esperar que se cala un poquito esto, amigos Porque sí va a estar Eh Siempre ahí la gente Siempre ahí la gente Y a lo que estaba viendo Esa casa La de enfrente Tenía como maderas Cosas por el estilo No sé Si haya un refugio por ahí Es de investigarlo Pero Ahorita vamos a ir a verlo Pero primero Vamos a dejar que se cala un poquito todo esto Ok, ok ¿Por qué? ¿Por qué son de los míos? No entiendo No entiendo ¿Por qué? Y me están disparando En vez de que me ayudaran Es gente Del mismo conjunto Que al mío Nos bajamos rápidamente Conseguimos Esos recursos Los tenemos Los tenemos Cinco armas nuevas Ok, perfecto Las armas nuevas Siempre nos ayudan bastante Hay que ver Cómo se pone de noche Aquí Con los zombies En la ciudad Porque la verdad Es sumamente interesante Saberlo Este carrito Sí tiene potencia Eh Miren aquí el motor Y todo La verdad Es súper rápido Este carro Me imagino que algunos De ustedes ya lo tienen Aquí les va un truquito Miren No me salió No me salió Yo pensé que iba a salir Más profesional Pero no No solamente me dejó Envergüenza Vamos, vamos Zombies Salgan, salgan Zombies Ok, ok Ok Vamos, vamos Vamos Ahora sí vamos al refugio Creo que ya se calmó Esto de los Los Vamos a ver Si es cierto Que en esa parte Está el refugio A ver Si es más para arriba Derecho, todo derecho Excelente, excelente Tenemos que llegar hasta allá Investigar Si es cierto esto Y encontrar La manera De entrar ahí Y quedarnos ahí A pasar la noche Porque es muy peligroso Ya lo hemos traído de noche No se recuerden No han visto videos anteriores Ya he traído videos De zombies de noche Y salen en manadas En manadas De 20, 30 zombies Y todos quieren acabar contigo Obviamente Por eso es que se vuelve Tan complicado esto Pero está súper genial A ver Esperen ¿Dónde está? Vamos por casi Llegar a la zona Vamos, vamos De aquí amigos Rápido, rápido Y si no se han suscrito A mi secundario canal Suscríbanse Que voy a estar subiendo Contenido Bastante divertido Y más si les gustan Los carros Y los vlogs Y los retos Y todo Así que suscríbanse Aquí va a estar En el link Abajito Para que se suscriban A mi secundario canal Ya saben amigos Va a estar súper chido Y este Espero que lo apoyen Bastante Vamos, vamos Ya estamos llegando No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué acaba de suceder? Auxilio Auxilio No, no puedo ver nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Acaso? ¿Qué está pasando? Vuelta Pero cuando venía La me... Ok ¿Esto qué está sucediendo Aquí señor? ¿Cómo que acaba de... Ok No entiendo muy bien ¿Qué está sucediendo En estos... No, miren Para nada Ok Me voy a bajar Tendré que ser fuerte Investigar por mí mismo Miren Miren Ahí está el refugio El que les comentaba yo Vamos a ver si podemos subir Ya que... Ok No Esto ha sido invadido Toda la gente Entró en pánico Ahí tienen perros Tienen... Ok, ok La gente se está aventando Del tercer piso ¿Qué está sucediendo aquí? Por favor Que alguien me explique ¿Qué acaba de suceder aquí? A ver Vamos, vamos Con permiso Con permiso Somos la fuerza aquí Somos los militares Con permiso Con permiso Gente ¿Por qué se está aventando Toda la gente? No entiendo No entiendo nada ¿Qué está pasando? Miren What? Ok, ok No entiendo nada De lo que está sucediendo aquí Porque hay ese tipo de cosas aquí No sé, amigos Está súper extraño Primero los vehículos No pasan Ahora la gente Se está aventando Del tercer piso Esto, repito Nunca lo hagan Es súper feo Ok Ni siquiera hay paso Para el tercer piso No sé que este... ¿Qué sucedió aquí? ¿Quién lo armó? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? ¿Qué está sucediendo? La verdad Necesito más detalles La policía me está empezando A disparar Tenemos que huir de aquí Rápido Esto se está saliendo De control Corre, corre, corre No quiero perder la vida Corre, corre Por favor Corre, corre, corre Tenemos que salir de aquí Vamos Miren esto ¿Qué extraño está pasando aquí? Ok Voy a tener que dejar esa Y me llevaré mi tanque Corre, corre Edgar, corre Y bueno amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho No olviden compartirlo Dale like Suscribirse o no En este canal Más de 3000 likes Para un próximo video Ya saben Déjenme sus ideas Aquí en los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Y recuerda Suscríbete a mi secundario canal Para no perderte Ningún video De los nuevos Que voy a estar subiendo Chao Chau